y por ahí las que no se cantan, bueno erra el segundo Luchy pero llegó Daniels, lo arregló todo dos más para Daniels este es Daniels pero va de afuera del perímetro 3-3-3-3-3-3 Gómez con Álvarez también dándose este es Daniels enfrente lo tiene Carriol uy, también Carriol lo había defendido bien finalmente termina dos arriba el visitante sin problema convierte la esquina en este instante el equipo visitante Daniels contesta de esta forma señoras y señores uno, dos, tres triplo para español en este partido Daniels, aquí está el americano la marca de Wethersmith no quedó solo la hizo bonita Daniela dentro y dos puntos más para el local dos puntos más para español y va al piso justamente porque probaba era hold el rebote le queda a Daniels y la segunda la vencida sí, y no tiene que estar para nada contento y otra pérdida más y a correr tres contra uno se manda a Sursmith este es Daniels se pone de pie la banca visitante esto se festeja 12 a 11 el marca Wethersmith que intentaba afuera ese balón Sursmith en toda velocidad Daniels a cobrar dos más para español de Osorno y Samaniego no quiere ver dejó por debajo del aro era linda este Sursmith para Daniels y sigue dos puntos más para español de Osorno intentaba desde la 45 el balón no sale sigue el juego de vuelta para Daniels le queda el rebote segundo intento y ahora sí que buen balón agarró ahí Daniels sí, se la zarre Luchi Sursmith se muestra Daniels sigue Sursmith ahí va el balón al 22 lanza de 3 3, 3, 3, 3, 3 y a cobrar para Daniels busca un compañero el 5 por abajo intentaba con Daniels le dio bien cortó la línea de pase Amor pero se recupera rápido de español de Osorno Sursmith con Daniels y esto está 41 esto está 44 a 46 a falta de 3 minutos para el término de este tercer cuarto este es Daniels pasamos a tiempo 3, 3, 3, 3, 3, 3 3 más para español Gómez con Lawler frente a Tomás Álvarez la saca del perímetro para Daniels mismo lugar 3, 3, 3, 3 y a cobrar frente a Gómez recibe Daniels pasa entre dos y justo lo que no podía pasar para Leone excelente jugada preparada de pizarrón de pizarrón para Daniels sale desde el fondo prueba de 3 3, 3, 3, 3 finalmente cayó afuera Rodrigo Muñoz para Español Osorno Daniels 3, 3, 3, 3, 3 Daniels y dentro Lukey Lawler 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 jugador de Carlitos Lawler 2 más para Español Osorno ya terminó Daniels se embujó un compañero que llega el balón de todas formas a Cardenas y con toda afuera ahora es Daniels con el rebote y a cobrar 2 más para Español Osorno que se pone y que se expliten la saca del perímetro para Holt este que ingresa a la pintura se junta con Daniels 40 y Daniels pero ahora lo que tiene que hacer el Español Osorno es seguir con esto seguir atacando seguir marcando seguir estirando esto está ahora Muñoz Daniels 3333 3333 Lawler Daniels 2 puntos más 3333 3333 4333 4333 4333 4333 Arriba Daniels 6333 5333 6333 Daniels Daniels Holt otra para Daniels sector izquierdo arriba de 3 castigando el perímetro Daniels frente a Chervo la clava Ignacio Perrión sigue Daniels gira en la pintura saca el lanzamiento buscaba con ayuda del tablero se hace balón ahora Proce cantan bueno erra el segundo Luchy pero llegó Daniels gol una vez más para Lawler se le arranca un poco el balón sobre el final este Daniels gira Daniels camina de nuevo desviado Succi en el rebote se junta con Gómez nuevo intento también desviado Daniels mantiene la posición Luchy que hace la pausa intenta se le arranca el balón a Daniels logra controlar frente a Carrión iba al piso justamente Surschmiten porque probaba era Holt el rebote le queda a Daniels la segunda la vencida sale atrás para Lawler reclama a la gente que caminó probaba de tres Carlitos afuera se junta con Daniels prueba de tres intentaba desde la 45 el balón no sale sigue el juego de vuelta para Daniels su cuerpo no tiene que ir eso parece bien fuera de la mano back rim good hands from Reece a rare offensive rebound gracias gracias Gracias.